Lo primero que debería hacer la Organización de Estados Americanos es hacerle caso a su misión y su visión, a sus actas fundacionales, donde lo que busca es defender la democracia. La Organización de Estados Americanos, al magro, le debe muchísimo a América Latina, especialmente a Bolivia, donde llegó a avalar y patrocinar un golpe de Estado totalmente absurdo, el cual ha quedado más que demostrado que fue como tal el momento en el cual el pueblo boliviano, de forma transparente y contundente, dio la victoria al actual presidente en las últimas elecciones. Lo que debe hacer la Organización de Estados Americanos es trabajar en igualdad y dejarse de influencias por parte de ciertos países que, dada su hegemonía en el continente, simplemente han dictado y están dictando la política y la aplicación de las normas al interior de la Organización de Estados Americanos. Nosotros, los latinoamericanos, debemos llevar un proceso común, con el respeto de las diferencias, pero que nos permita ante todo poder manejar las cosas de forma adecuada y objetiva. Si a mí me preguntas para quién van a gobernar, lo tengo clarísimo. Vamos a gobernar para todos los ecuatorianos. Necesitamos reconstruir ese pacto social en el que se gobierna para todos y para todas de forma objetiva. Sí, para todos y para todas, incluso para aquellos que han dañado tanto la patria. Gracias.